La policía de Artigas reforzó los controles en zonas de viviendas inundadas a fin de prevenir delitos. El subjefe comisario mayor Rubén Severo indicó también que hay nobeles policías trabajando en la evacuación de personas. La policía está cumpliendo su tarea habitual, reforzando el servicio en las zonas donde se están dando las evacuaciones. Tratando de evitar que suceda lo que sucedió tiempo atrás en esas zonas, cuando las casas quedan solas sobre todo. Tratar de que nos vaya como en la creciente anterior, en la cual no se registraron denuncias de hurto en esa zona. Felizmente, eso habla muy bien de nuestra gente. O sea, que se organizó de tal forma a los efectos no solo de cuidar sus pertenencias, sino que también de cuidar las pertenencias de sus vecinos. Eso es muy rescatable. Por otro lado, estamos trabajando también en la tarea de evacuación. Tenemos 37 policías que están trabajando en esa tarea. 37 policías que están haciendo la escuela departamental. En este momento están prácticamente aprendiendo valores, podríamos decir, porque la empatía es un valor muy importante en cualquier institución. Es parte de la formación del policía. Así que los tenemos trabajando también en esa tarea. Al igual que otros policías más que también están en la tarea de evacuación. ¿También se ha reforzado con funcionarios el servicio 911 de atención al público? El servicio 911 sí, se ha reforzado en razón de que el servicio 911 ahora integra lo que nosotros llamamos el centro de comando unificado. Ahí centralizamos todas las comunicaciones y centralizamos también la tarea operativa de la policía. En razón de la poca disponibilidad muchas veces que tenemos de personal, tratamos de optimizar lo que tenemos. O sea, tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Esa es la idea. Esa es nuestra consigna. Entonces, ¿qué hacemos con ello? El personal que no está cumpliendo tareas de forma reales en la comisaría, en las unidades, ya sea en la unidad especializada en violencia doméstica, en tránsito, donde sea. Ese personal es destinado a tareas de calle. Es destinado a cumplir tareas de recorrida en la calle. De esa forma no solo tenemos las recorridas habituales, sino que tenemos todo aquel otro efectivo que anteriormente estaba esperando que llegaran a hacer una denuncia. Hoy por hoy no está esperando a eso. Está en la calle cumpliendo una tarea preventiva. Por eso han notado que nos han dicho una mayor presencia y la posibilidad de que la policía está llegando mucho más rápido a la escena de los hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!